Y directamente desde la vía punta de Guerrero muchachos Como desde la pinche que la quecha se nos pega el tiriche Y jamás se nos ha despegado porque este es el tiriche más alegre Y viene a bailar esto que se llama Carnaval Carnaval Sí Carnaval Putla ¿De dónde son las chicas solteras en un saludo? ¡Sulterá! 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 Y porque ¿dónde están los caballeros solteros a Enemy elfe ¡Soltero, soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, 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 soltero! ¡Soltero, soltero, 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 soltero! ¡Soltero, soltero, 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 soltero! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en donde están los pinches borrachos en esta noche mi culpa Saludita de la buena Yes Así lo va Saludita de la buena 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 Saludita de la buena